Me llegaron los Scarab de Redragon Es mi maravilloso Kumara de Redragon que lo amo Vamos a abrir entonces el primero Bueno, me sigue Las ciclas que vienen de Scarab no son así Si no, estos son de Kumara Esto es como transparente Entonces se va a ver la luz RGB No, mirá, es rosa Me encanta Si ¿Cómo que remita? Ay no, 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 me encanta Me encanta Así me quedó mi teclado Pero ahora lo vamos a ver como se ve Con el RGB ¡Adiós! 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 ¡Adiós!